En el estado de Jalisco, cuando se escucha hablar de Puente Grande, lo primero que suele venir a la mente de las personas, es el penal de máxima seguridad, que alguna vez fue la prisión donde estuvo por años, y después se fugó Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Sin embargo, más allá de eso, Puente Grande es un famoso puente construido hace más de 300 años, al oriente de Guadalajara para que cruzara el río Santiago y así facilitar el transporte de personas y mercancías. Este puente es una maravilla de la ingeniería de los tiempos de la conquista. Fue construido con toda la tecnología existente en aquel tiempo. Está tan increíblemente bien hecho, que a pesar de tener más de tres siglos de haberse construido, aún es capaz de soportar las inclemencias del tiempo. El a veces agresivo caudal del río y el actual paso constante de automóviles, autobuses y camiones de carga. Es por lo mismo que se le adjudica una famosa leyenda, diciendo que se tuvo que firmar un pacto con el diablo para que pudiese ser posible su construcción. Leyenda por la cual se le apodó el Puente del Diablo. ¿Quieres conocer esta leyenda? Quédate con nosotros y descubre esta increíble historia acerca de uno de los puentes más famosos de Jalisco. En el año 1718, una Larife, nombre como se les conocía a las personas en aquella época que se dedicaban a la construcción. Recibió un contrato para construir un puente, para que cruzara el río Santiago en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. Este hombre era un prestigioso constructor de la época y se comprometió a entregar la obra en tiempo y forma que le fue encomendada. Sin embargo, cuando a la gente le va bien, provoca sin querer envidia y nuestro Larife no era la excepción. Algunos envidiosos de su trabajo y de sus resultados, muy probablemente por celos profesionales. Comenzaron a entorpecer su avance y a boicotear su trabajo de diferentes maneras. Retrasaban a propósito la entrega de materiales. Eran los causantes de accidentes y ausentismo de los trabajadores, entre muchas otras cosas. Inevitablemente, se llegó la noche anterior a la fecha de la entrega del puente y este aún no estaba terminado. El alarife estaba muy desesperado, pues no lograría entregar la obra como lo había prometido. Y de no ser así, no sólo perdería dinero, sino todo el prestigio y la reputación intachable que se había creado a través de los años. Por lo que tras su desesperación, dijo que no le importaría vender su alma al diablo con tal de terminar el puente. Y fue así que el demonio, quien siempre deseoso de llevar almas a su reino, apareció inmediatamente para hacer un pacto con el alarife. El constructor elaboró un contrato con el cual estaba dispuesto a arriesgar su vida y su alma con tal de no deshonrar su prestigio y el de su familia. El pacto consistía en que el diablo debía terminar de construir el puente en una sola noche. Si lograba hacerlo, entonces tomaría por pago el alma del constructor. Pero en caso de fallar en el intento, éste lo dejaría en paz y además dejaría la obra hasta donde habría podido avanzar. El diablo ansioso de poseer un alma nueva, firmó el contrato y le permitió terminar la obra tal cual se lo había pedido. Las dos partes estuvieron de acuerdo y el alarife se apartó a descansar. El diablo por su parte reunió a todas las fuerzas desde el mismo infierno para que trabajaran en la construcción. Y justo antes del amanecer, el gran puente quedó concluido y en perfectas condiciones. Al salir el sol, llegaron los envidiosos que habían boicoteado la obra para reírse del fracaso que suponían, acabaría con el prestigio del constructor. Pero pronto quedarían mudos de asombro al ver aquel camino de piedra posado en varios arcos y columnas completamente terminado. Más tarde llegaron los que habían encomendado el trabajo al alarife y muy complacidos pagaron lo acordado. Sin embargo, al anochecer, el diablo de nuevo haría su aparición. Pero esta vez, venía a cobrar lo pactado. Pero el alarife, en una astuta jugada, le dijo que no estaba obligado a pagar, pues el diablo no había cumplido del todo con su parte del trato. Satanás enfurecido, le mostró que el puente estaba totalmente terminado. Y acto seguido, sacó el papel chamuscado y oloroso azufre con las firmas de ambos. Pero el alarife, mostró los renglones que especificaban que el contrato debería ser terminado conforme a los planos y características que él le había solicitado. Los planos tenían en el centro una capilla dedicada al arcángel San Miguel. Y como este era su más grande enemigo, el diablo se negó a dejar un lugar para rendirle culto. Pensando que nadie se daría cuenta que faltaba la capilla. Por lo tanto, el astuto alarife se quedó con la fama, el dinero y el alma libre de tratos con el diablo. Y así es como nació la leyenda del puente del diablo. Una historia de la que con el paso de los años han surgido diversas variantes. Y también, se la han adjudicado a diversos puentes de México e incluso de Latinoamérica. Dinos en la sección de comentarios, si te gustaría conocer sus otras versiones, u otros puentes a los que también se les conoce de esta manera. Así como también, si te gustaría que contáramos a nuestro estilo y narrativa, la leyenda de algún lugar que conozcas, o alguna historia terrorífica de la que tengas conocimiento. Muchas gracias por escucharnos. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí, puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto, te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches Buenas noches. Buenas noches.